Y Mario Guerra ya llegó al estudio. Oh, my God. ¿Y saben qué? Cada vez que viene Mario Guerra, ya hay un plan. Y un día le digo a Rebeca, es que yo quiero que venga un día Mario, nada más a que hablemos de nuestras cosas, de lo que va saliendo, que fluyamos. Y hoy es, y hoy es. Tú hace mucho dijiste que las reglas en una relación se definen muy temprano en la relación. Sí. ¿No? Y entonces, ahorita estábamos platicando en el corte comercial de que uno tiene que estar, ojo al Cristo, diría mi madre, para no perder terreno en tu relación. Exacto. Danos el ejemplo. A ver, ahí te va. A ver. Hace mucho tiempo yo tuve algo que ver con un chavo. Es que también. Es que también. ¿Tienes que ver qué? También es que yo tuve que ver y ya lo compartes, ¿no? O sea, bueno. Pero solo pasó una vez, a partir de ahí somos amigos. Ajá. Y hace poco pensé que me gustaría tener un poco más de amigos. Sí. Entonces, hemos estado platicando este amigo y yo y le dije a mi novio, oye, pues, me gustaría comer con este güey. O sea, a comer nada más un día que estoy en la... Es mi amigo. Es mi amigo. A ver, perdón. ¿Dijiste me gustaría? Sí, sí, dijo. O dijiste voy a ir. No, voy a ir. Ok. Voy a ir. Esto es muy importante. Dije, dije voy a ir a comer con este güey. Y ya de ahí, de entrada sentí la molestia. Él, ah, ok, sí, está bien. Y luego ya empezó el rollo de, oye, ¿y qué? ¿Y qué van a comer? ¿Y después qué van a hacer? Y yo, nada. Te dije, vamos a ir a comer mientras estoy en la oficina. No me puedo salir de la oficina tres horas. O sea, voy a comer un ratito y regreso a la oficina. Voy, vengo, voy, vengo. Bueno, pues me caché que no fui yo a la comida. La verdad, ya no lo busqué para ir a comer. Y cedí. Y me enojé muchísimo después conmigo porque dije, perdí terreno. Perdí terreno. ¿A qué cediste si no te dijo que no? No, pero ya después cuando se lo dije, me dijo, ah, sí tienes razón. Sí te estuve haciendo un pedo. Sí entendí por qué lo cancelaste. Pero te estuve haciendo todo esto sin hacerlo claramente. O sea, tú le dijiste, hizo una cara. Ah, bueno, ¿con qué? ¿A qué van? Tú asumiste, ya se enojó. Sí. El otro dijo, sí, ya me enojé, pero no le voy a decir que no. Y tú después dijiste, no, mejor no voy para llevar la fiesta en paz. Pero no puede ser que sea una mortificación. Para no crear un conflicto, tú te anulas. Exacto. Entonces, yo soy el que voy a ceder. Pero hay que reconocer algo. La otra persona no lo pidió abiertamente porque no abrimos esa conversación. Le tenemos miedo a esas conversaciones. O sea, eso mal. Pues abrimos, oye, mira, voy a ver esto, veo que tienes esta cara, veo que estás haciendo esto. Quiero saber qué piensas. Sí. ¿No? Eso me hubiera dicho. Bueno, porque es una relación de amistad que quiero rescatar. Pero sí me lo dijo. Y ahí yo le dije, ¿sabes qué? Es que no tengo muchos amigos gays. O sea, me he fijado que no tengo muchos amigos gays. Y hay veces que tengo ganas de compartir ciertas cosas, pues, de comadrear o lo que sea. Ah, te hubiera dicho, pues, compártelo conmigo. Ay, sí. Ay, no, ya. No es lo mismo. Sí, hombre. Es que es eso. Por eso no deberíamos jugar dobles roles. ¿Ahora qué? Porque, no, a ver, lo que digo es, a veces tu pareja te dice, es que yo soy tu mejor amigo. No. Puedes ser una pareja muy amistosa, pero tu mejor amigo tiene que ser tu mejor amigo o tu mejor amiga. Exacto. Porque, porque entonces, ¿qué pasa? Tienes un problema con la pareja y tu pareja es tu mejor amigo. ¿A quién le vas a contar? Sí. Tienes que tener un mejor amigo, una mejor amiga, además de lo mejor amigo o mejor amiga que pueda ser tu pareja. Es como los papás que le dicen a los hijos, es que yo soy tu mejor amigo. Es que no. No. Es que no. Es que no. Y tu pareja tampoco. Puede ser un muy buen amigo. Oye. Y podría ser un mejor amigo, pero tiene que haber otro mejor amigo. A mí me encanta el teatro musical. Tengo muchos amigos de teatro musical. Un tiempo de la vida me dedica a eso. Bueno, qué oso, ¿eh? Bueno, sí. Pero platicamos de eso y bla, bla, bla. Y hay veces que le digo, quiero ver esa obra con uno de mis amigos. Entonces, ¿y por qué no conmigo? Y yo, ¿por qué no es lo mismo? Porque tú no sabes lo que conlleva a tus pedos. Oye, yo quiero poner música con mis amigos de W. Ajá. Y Juan, es que yo quiero poner una canción. A ver, ¿cuál vas a poner? Una de James. No. No. Es que James no. Es que James no. Eso no entra. Es que James no. Luego hacemos una cena y tú participas. Claro. Claro. Hay momentos y hay personas para cada cosa. Claro. Y debe entender, yo soy muy en eso, ¿eh? Yo entiendo perfectamente. Y además era muy agradecida, cuando tenía pareja, de, oye, me voy con mis amigos cineastas. Yo, ay, qué maravilla. Disfrútalo. Lárgate. Yo ni entro en ese rollo. Sí, lárgate. Lárgate. Por eso, Mario. Sí. ¿Está bien arderse? No. No, no, no. Es que la gente se arde. Hay terrenos que uno no puede perder. Muy mal que no te fuiste a comer. Bueno, ayer hablábamos, Marta, de, también, en paralelo, de cuando tienes el sartén y cuando no tienes el sartén por el mango. ¿Qué tiene que ver? Es su primo hermano un poco. A ver, a ver, a ver, en el otro, en otra persona hay una inquietud. Algo no me está gustando de esto. Ajá. Bueno, entonces yo quiero saber cuál es tu inquietud. Sí. Para poder responderte las cosas que yo pienso de por qué voy a hacer esto y lo que quiero hacer. No lo voy a dejar de hacer. Mira, si alguien me dice, es que yo pienso que en esa cenita que vas a ir, esa comidita que vas a ir con tu amiguito especial, seguramente ahí pues van a recordar viejos tiempos y seguramente pues una cosa va a llevar a la otra. Y entonces ahí van a empezar a agarrarse la manita y después a quedarse de ver y después de la comida. No te voy a dejar por eso. Y después de la comida van a querer una cena y luego te va a invitar a un bar y de ahí. Entonces ya pura fantasía. Mira, y entonces uno le dice, mira, tienes razón. Pues obviamente vamos a platicar de cosas que son comunes a nosotros del pasado porque justamente nos vamos a hacer este catch up en el presente de cómo estamos, qué estamos haciendo. Pero de verdad me crees tan títere emocional, tan necesitado emocional como para que yo vaya a ceder. Si la otra persona quisiera agarrarme la manita e invitarme a otra parte, que salgamos en otro plan, ¿tú crees que yo cedería? Bueno, yo también le dije, ¿crees que sería tan tonto de que si realmente voy a ir a hacer algo con alguien, te voy a contar? O sea, te hubiera dicho voy a ir a comer con mi jefe. La neta. O sea, o con alguien de trabajo. Es que sabes que esta cuestión social y cultural que tenemos de repente donde tú dices, hay que ser bien transparentes y hay que ser bien abiertos y la pareja es tu mejor amigo. Pero a la mera, 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 mera hora, hay ciertas cosas que dices, esto no se lo voy a contar. No se lo voy a contar porque ya sé cómo se va a poner, porque se va a poner bien intenso, porque se va a poner bien intensa. Entonces tú mismo vas cerrando puertas. A ver, una cosa es que me gusta, me puede gustar un yate, un Rolls Royce, me puede gustar quien sea. O sea, no quiere decir que voy a dar, es que el secreto está en el paso al acto. Exacto. No voy a dar el paso al acto. Exacto. Porque esa decisión la tomo yo. Claro. Aunque el otro me bailara enfrente la danza de los siete velos. Sí. Pues yo diría, pues ya los vi, porque así va la danza, ¿no? Pero ya los vi, pero no voy a actuar en consecuencia. Y en esa confianza tenemos que actuar en esta relación. No, Mario, no como digas eso. Claro, no, es que sí. Sí. Pero ahí te va. Ahora, quiero retomar lo que dijiste al principio, que uno, por darle gusto al otro. Renuncias a muchas cosas. Renuncias a muchas cosas. Una vez que lo hagas. Ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay vuelta para atrás. Ya no vas a recuperar eso. Voy a poner otro ejemplo. Ah, no. Eso de que vas a estar comiendo en casa de tus papás todos los domingos. Hijo. Olvídalo. Deja de ir un par de domingos. Y te sigues, ¿eh? Se acabó. Y te jodiste, ¿eh? Sí, exacto. Te jodiste. A ver, haces algo. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Perdiste yardas. El terreno. Haces algo para que el otro esté en paz. Ajá. ¿Y de verdad se queda en paz? O solamente es hasta la siguiente vez que quieres hacer algo. Buen punto. Que te va a volver a poner otra vez la traba. Claro. Claro. ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, tú haces algo con tu pareja, cedes, para que tu pareja esté en paz. Ok, no voy a ir a comer con mi ex. Ok, ya, ya. Quieres salir con unos amigos donde la vas a volver a perder. Ahí les voy a poner otro ejemplo estúpido, pero es otro ejemplo. No, así son. No son estúpidos, son ejemplos. No, mi amor, estás demasiado escotada. No, 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 no. Ahí vas, te pones un suéter. Exacto. Y te tapas las chichis. Ah, ya no las volviste a enseñar, ¿eh? Pero pasado mañana es, oye, como que mucha pierna, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, corte a tu vestida como monja el resto de tu vida. Sí, exacto. Es que de verdad, así vas perdiendo terreno. Habría que averiguar si ese escote y esa pierna realmente es una preocupación por ti. Claro. O es una preocupación por lo que piensen de esta persona. Claro. Por lo que piensen de él. ¿Qué van a decir de mí? Sí, si vas así, van a decir que eres una exhibicionista, van a decir que te estás ofreciendo. O sea, no, es lo que van a decir de mí. Claro. Ni te estoy, realmente ni te estoy cuidando. Claro. Estoy cuidando mi reputación. Exacto. Mi supuesta reputación. ¿Qué tiene que ver contigo? Oye, ¿cómo que te vas a ir con tus amigas a cenar? Yo no tengo problema con que vayas a comer, pero a cenar. ¿Qué tiene la noche? ¿Qué tiene los días? ¿Y te van a dar en un bar sin mí? Ajá. Es justamente la preocupación. De que digan, ah, mira, la esposa de fulano anda de pata de perro. Exacto. Y sin él. Y vamos nomás a aclarar qué es perder terreno. Sí. Es ceder libertad, independencia, autonomía, y en casos extremos, hasta parte de tu autenticidad y tu identidad. Empiezas, piénsenlo así, cuentavientes. Es como irte mutilando, mutilando en todas estas cosas fundamentales, como dije, libertad, identidad, autonomía, independencia, autosuficiencia, con la finalidad ya no de dar gusto al otro. Con la finalidad de que la otra persona no se enoje, no te critique, no te amenace directamente o indirectamente con el abandono, el desamor, con el juicio, con la crítica. Pero también que no se enoje. Sí, pues sí, con el enojo, pero el enojo tiene, el enojo trae algo, o sea, si esta persona se enoja, ¿cuál es tu temor más grande? Claro. Que se enoje y qué. Claro. Que se enoje y me deje. Que se enoje y me vaya, que se enoje y me amenace, que se enoje y qué. Pero si es perder autonomía, si es perder independencia. Sí. Si dos adultos deciden compartir su vida juntos, es porque somos dos adultos. Nadie es mamá de nadie y nadie es papá de nadie. Somos compañeros. Y ¿sabes qué? Tú no me mandas. Tú no me mandas. Exacto. Es que es eso, mira, los límites a veces se ven como rudos, se ven como agresivos y pueden verse así si antes no los has puesto. Empezar a poner límites es una resistencia del otro lado que ¿cómo, cómo, cómo, cómo que vas a hacer lo que tú quieres? Claro, a ver, hay un libro de Dr. Phil, de este famoso psicólogo. Uy, esa historia es. Que esa historia a mí me dejó traumada para siempre. Pero en el libro empieza diciendo, cuando yo empecé de novio con mi esposa, mi esposa tenía una hermana que vivía en Kentucky, haz de cuenta. Y entonces un día me dijo, oye, quiero ir a ver a mi hermana el fin de semana, ¿me llevas? Y él le dijo, no. De ninguna manera. De ninguna, no voy a ir, no te voy a llevar a Kentucky. Es como decir, no, no te voy a llevar a Tlaxcala a ver a tu hermana. Y dices, oye, qué perro, güey, es tu novia nueva, ¿cómo no la vas a llevar? Y dijo, la razón por la cual le dije que no, es porque no quería que creyera que yo a cada rato la voy a estar llevando a Kentucky. Entonces le dije, no. Porque si la ha llevado a Kentucky una vez, sin decirle, solo por esta vez. En esta ocasión te puedo acompañar. Me dijo, yo iba a tener que estar yendo a Kentucky todos los días de semana. Sí, sí, sí. Entonces uno tiene que aprender a ser asertivo y hasta en una relación, por más que adores a tu pareja, saber poner límites amorosos. De amorosos. Hasta dónde llegas tú y hasta dónde empiezo yo. Sí, sí, sí. Totalmente, porque seguimos siendo individuos. No debería de contar esto. Qué bueno que Juan 100% no me está oyendo y ustedes no van ni a rajar. Pero recién empezamos de novios, pasó algo que a mí no me gustó. Y no dije nada hasta que nos vimos en persona. Y en persona él llegó y me dijo y me explicó y yo callada escuchando. Cuando terminó, me volteé y le dije, mira Juan, yo te quiero mucho, pero adivina qué. Me quiero más yo. Claro. Y esto que pasó, no va a volver a suceder. Él dice que cuando yo le dije, te quiero mucho, pero me quiero más yo, dijo, ay, güey. Y ese fue el primer gran límite que le puse a mi esposo. Y él me ha puesto otros a mí, pues. Pero lo que quiero decir es que no porque seamos pareja, no porque enrollemos las piernas todas las noches, esto se va a hacer una merula y un chorizo. No, güey. Nadie es propiedad de nadie. Nadie es propiedad de nadie. Nadie manda a nadie. Y sabes qué, todos debemos de ponerle límites también a la pareja. Claro. Pero da miedo. Mira, tenemos que preguntarnos, háganse una pregunta, cuentavientes. Si ustedes están sintiendo que están perdiendo terreno en su libertad, autonomía, independencia o hasta identidad, háganse una pregunta. Esto que estoy viviendo ahorita es un patrón, no solamente en esta relación. ¿Ha sido un patrón en mis relaciones, quizá desde la infancia, ir cediendo cosas con tal de ganar aceptación, amor, cariño, presencia, compañía? Mira, si es nada más en esta relación y es un patrón, es un foco rojo. Si es una eventualidad, si dirías, mira, con mi pareja siempre he tenido buena comunicación, nada más que en este caso en particular me dijo, mira, nunca te he dicho nada al respecto a tus decisiones porque eres una persona libre, pero en esta ocasión me preocupa esto, esto y esto. Si es una eventualidad, conversen acerca de esto. Si es un patrón, conversen acerca de eso, de eso, de, oye, yo siento que estoy perdiendo. Pero más que decir lo que estás perdiendo, habla de tus necesidades. ¿Qué necesitas para ti? ¿Qué necesitas recuperar? ¿Qué sientes que has ido cediendo? Y luego lo trágico es que la pareja te dice, es que yo nunca te lo pedí, es que yo nunca te exigí eso. Tú podías ir y venir lo que quisieras. Y tú le vas a decir, sí, pero con tus caras, pues quién quieres que lo haga con ganas así. Pero ahí se quedó todo, en la cara del otro, en la suposición de aquel, y donde el otro te va a decir con conocimiento de causa, yo nunca te dije que no lo hicieras. Y te vas a dar cuenta que al final las decisiones que tomaste, las acabaste tomando tú y por ti, no tanto porque le darle gusto al otro. Y aparte, la venganza. Ah, perfecto, te vas a ir con tus amigas. Pues ahorita me voy a armar yo un plan con mis cuates. Güey, si a ti ni te gusta salir de noche. Exacto, uno, y dos. ¿Qué inventas? Ni amigos tienes. Ni amigos tienes. Y dos, lo hacen, y esa venganza no es dulce, ¿eh? Es la más amarga. Cuando lo haces así por querer fregar al otro, es la más amarga. Y aguas, porque entonces sí puede haber un problema mucho más grande ahí, ¿eh? Y la venganza viene, y la venganza viene. Ahora no le voy a contestar el teléfono para que se preocupe. Exacto. Para que no sepa ni dónde estoy. Y estás metido en un VIP tomando café. Y ojalá ahorita me asalten y me hieran. Sí. Para que sepas, ya sabes. Entonces, a ver, tres cosas, cuentavientes. Uno, tienen que hablar de esto. Tienen que hablar de lo que necesitan. Dos, establezcan límites. Aprendan a decir, quiero esto, no quiero esto, estoy dispuesto a esto, no estoy dispuesto a esto. Particularmente en lo que tiene que ver con tu espacio personal. Que aunque estemos en una relación de pareja, es más, los hijos tienen un espacio personal. No podemos ser invasivos. Espacio personal, amistades e intereses. Y luego, ¿por qué no empiezas a buscar una reconexión, equilibrio? Empieza a recuperar aquello que perdiste, aquellas amistades que dejaste de ver, la frecuencia de visitas con tus papás, todo lo que antes disfrutabas tanto. Porque finalmente, finalmente si no, esto va a acabar, vas a acabar en una soledad absoluta, en un aislamiento y dependiente o codependiente solamente de aquella persona. Claro. ¿Se pueden revisitar y revisar los acuerdos previos? No, no se puede, se deben. Cada cierto tiempo. Es que nosotros quedamos hace 10 años que nos casamos, que tú y yo, bueno, por eso, ya no quiero. Así ya no quiero. Acuérdate cuando nos casamos, que quedaste que no ibas a trabajar. Exacto. Sí, pero eso fue hace 20 años, y ahorita quiero recuperar mi carrera y quiero recuperar mi vida profesional. Totalmente. O sea, sí se pueden revisitar los acuerdos. No, no, se deben revisitar. Es que si le tenemos tanto miedo al hablar. Claro. Vamos a empezar a dar la vuelta. Es que fíjate que estaba yo pensando que a lo mejor quizá podríamos tú y yo un día volver a conversar de ciertas cosas que son de mi interés, pero si te molesta, prefiero no. Sí, claro. Es que si me dices a mí, me dices así tan serio. Mario, si llegas así tan serio, te voy a decir, ¿qué tomaste? Exacto, sí. Das bebida. Sí, oye, tenemos estos acuerdos, sí. Mira, la verdad, yo sé que es muy importante de tu religión el velo, yo sé que es muy importante, pero yo te digo una cosa, acepté usarlo porque pensé que así era una forma de honrar nuestra relación, pero me doy cuenta que esa no es la mejor manera de honrar nuestra relación. La mejor manera de honrar nuestra relación es a través de la honestidad. Y yo no soy honesta contigo si me estoy poniendo el velo, nada más por complacerte. Tengo que decirte. Eso está precioso. Me gusta, me gusta. Es lo que estamos jugando aquí, la honestidad. Claro. Y cómo ocultas partes tuyas de lo que tú quieres hacer, de ir a comer con una persona, de con tu ex, de salir con otra persona que conoces, de ir con las amigas, cuando, entonces ¿qué estás haciendo? Le estás mintiendo, le estás enseñando un tú que no eres a la persona. Le estás enseñando un tú mutilado, mutilado en deseos, en necesidades, en independencia, en libertad. Oye, ese es un buen speech de venta. Un tú mutilado. ¿Sabes qué? Yo quiero honrarte a ti. Sí. De la manera más preciada que yo puedo, que es darte mi honestidad. Mi honestidad. Para mí sería muy fácil decirte que me voy a comer con A cuando me estoy yendo a comer con B. Pero no te mereces eso. Pero eso tú no te lo mereces. Y yo nunca te quiero mentir. Muy bien. Y por eso quiero que sepas que me voy a comer con mi bordo. Que me voy a ir a coger. Me voy a ir a coger con Ramón. Quiero ser honesta. Sí me gusta y me voy a dar una revolcada que mira. ¿Ven qué bonito es un unscripted conversation? Claro, claro. Hay que tener esas conversaciones. Claro. Hay que poner límites y hay que preservar ser quien eres con tu pareja por sobre todas las cosas. Totalmente. Porque si no, ¿quién sabe quiénes somos? Exacto. ¿Y quién vamos a acabar siendo?